¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para los que no me conocéis yo soy Miriam y esto es Sam Crochet y más. Como veréis el tutorial de hoy es un poquito más largo de lo normal. La razón es que os doy una masterclass de cómo tomar las medidas vosotros mismos para realizar un jersey. Es súper sencillo, estar atentos. Sobre todo os recuerdo ver el vídeo desde el principio al fin porque os doy varios tips no sólo para tejer un jersey sino también para tejer un montón de proyectos. Estar atentos, no os olvidéis. Además os quería recordar que podéis suscribiros a mi canal que es totalmente gratuito, regalarme un me gusta, dándome un me gusta yo sé qué tipo de vídeos os gusta que yo realice. Me ayudáis a que youtube siga recomendándome para que mucha más gente me pueda ver y aparte cuando dais a me gusta el vídeo se os queda grabado en la sección de vídeos que me gustan de youtube y siempre podéis acceder a ellos directamente. No tenéis que buscarme por Sam Crochet y más sino que directamente vais al vídeo, clicáis y podéis ver allí donde os hayáis quedado. El vídeo estará dividido en tres partes. Una, cómo tomaros las medidas para realizar el jersey. Dos, cómo realizar una muestra para saber cuántos puntos y cuántas vueltas necesitáis para realizar vuestro jersey. Y tres, la realización del punto y el montaje del jersey. No os lo podéis perder. Lo bueno de este tutorial es que es apto tanto para personas que ya saben tejer desde hace mucho tiempo como personas que nunca han cogido un ganchillo y una lanita. Veréis que os enseño a hacer las cadenetas y el punto del jersey tan chuli. Es muy sencillo, de verdad. Podéis tejerlo desde el momento cero y espero que os guste. Espero que os guste mucho, sobre todo dejarme en comentarios cualquier duda. Si os gusta este tipo de jerseys. Si os gustan mis florecitas que están hechas con la misma lanita que el jersey. Son como flores de cerezo. Dejarme en comentarios si os apetece que os haga el tutorial de cómo se hacen estas florecitas. Ahora que llega la primavera para decorar nuestra casa. Son perfectas. Y bueno, nada más. Creo que voy a despedirme ya aquí. Cuesta mucho despedirse, sobre todo cuando hace tiempo que no grabo así. Y estoy hablando con todos vosotros. Me encanta. Dicho esto, espero que os guste el vídeo. Si es así, sobre todo apoyarme, suscribiros al canal. Os lo vuelvo a decir, es gratuito. Es la manera de que YouTube recomiende mis vídeos y poder llegar a mucha más gente. Mi canal no está abierto para ganar dinero. Ya lo explico en otro vídeo. Sino que lo abrí como terapia para mí, para mi enfermedad. Y para terapia para otras personas que como yo tienen que estar mucho tiempo en casa o mucho tiempo en cama. Y es una manera de sentirte útil. Me gustaría poder llegar a muchas más personas para poder ayudarlas. Me da igual si voy a cobrar. Es más, yo no tengo todavía los suscriptores ni las horas vistas para poder cobrar de YouTube. Yo no cobro nada. Absolutamente nada. Lo hago por amor. Por amor al crochet, por amor al ganchillo, por amor a aquellas personas que lo están pasando mal y que puedo darles esa pizca de ilusión para tirar para adelante. Gracias por escucharme, apoyarme, suscribiros a mi canal, dar me gusta, comentar todo lo que queráis. Tanto bueno como malo. De lo malo siempre se aprende. Y, ah, ah, se me olvidaba, activar la campanita. Porque si activáis la campanita, YouTube os manda una notificación de cuando cuelgo un nuevo vídeo, de cuando subo un vídeo a YouTube. No os olvidéis suscribiros y activar la campanita. Dejarme miles de comentarios y os veo en el próximo vídeo. Gracias por estar junto a mí. Bye. Para tejer este jersey o cualquier trabajo que vayáis a hacer, tenéis que tener en cuenta varios factores. El primero, la lana o el hilo con el que vayáis a tejer. El segundo, los milímetros del ganchillo, si va a ser acorde a lo que os aconseja el fabricante o vais a hacerlo más grande. La mejor manera de saber cuántos puntos y cuántas vueltas vais a necesitar para hacer vuestro jersey o cualquiera de los trabajos que vayáis a realizar, es hacer una muestra de 10 x 10. Vale, una vez esto dicho, os voy a explicar cómo vamos a hacer nuestro jersey. La forma más fácil y más sencilla que os podáis imaginar. Primero de todo, imaginaos que este es vuestro cuerpo. Primero de todo, nos vamos a tomar la medida de las caderas. ¿De acuerdo? Cadera, cadera. La medida total. Por ejemplo, a mí me mide 100 cm y esto lo dividiremos entre dos, que nos sale a 50 cm. Este resultado, los 50 cm, será lo que tendrá de ancho cada parte de mi jersey, el delantero y el trasero. Después os vais a tomar la medida desde el hombro hasta donde queráis vosotros que os llegue el jersey. En mi caso es justo hasta la cadera. En mi caso Vosotras os tenéis que medir para saber cuál será vuestra talla. Mi talla equivale a una L. XL. Para que tengáis una referencia. ¿De acuerdo? Yo soy muy alta y me gustan los jerseys más bien anchotes, no me gustan muy arrapados. Entonces lo ha hecho un poco anchito. Bueno, una vez explicado esto, vais a tener que trabajar dos rectángulos, uno para el delantero y otro para el trasero y otros dos rectángulos más chiquititos para las mangas. Este jersey se compone solo de cuatro rectángulos. Así de sencillo. Súper, súper mega fácil. Una vez explicado cómo tenéis que tomaros las medidas, vamos a empezar a explicar cómo tenéis que tejer el jersey. Este jersey se teje a lo largo, no a lo ancho. Tendremos que realizar dos rectángulos exactamente iguales, con los mismos puntos y las mismas vueltas, uno para el delantero y otro para el trasero. Y dos rectángulos exactamente iguales, un poco más chiquititos que lo que es el delantero y el trasero, para las mangas. Bien, en mi caso, yo he tejido 60 cadenetas de largo. A partir de aquí, trabajamos el ancho del jersey. Y para las mangas, he tejido 50 cadenetas de largo, más las vueltas necesarias para el ancho de mi manga. Para conseguir el ancho que yo necesito, de hombro a hombro, he tejido 66 vueltas. Y para el ancho de las mangas, desde el hombro a la sisa, toda la vuelta, he tejido 41 vueltas. Mientras realizamos el jersey, luego cuando lo montemos, os explicaré por qué son 41 vueltas. Realmente, yo necesitaba 40 vueltas solo, pero hemos hecho una de más, y eso lo veréis cuando montemos el jersey. Vamos con el punto para hacer nuestro jersey. Bien, nosotros ahora, realizaremos una muestra de 10 centímetros por 10 centímetros. Esto os ayudará a saber cuántos puntos necesitáis para conseguir el largo de nuestro delantero o trasero y el largo de nuestras mangas y os ayudará a saber cuántas vueltas vais a necesitar para conseguir el ancho de los cuatro rectángulos. Venga, vamos a ello. Esto ya lo apartamos. Os explico. Yo he tejido con este hilito, esta lanita tan bonita, pesa muy poquito y he utilizado un ganchillo tres números más grandes de lo que recomienda el fabricante. En mi caso son 8 milímetros. Yo he tenido suerte y me coincide lo que son las cadenetas con los centímetros que yo necesito. Ha sido casualidad de la vida. ¿De acuerdo? Para empezar el nudo deslizado tenéis muchas formas de hacerlo yo estoy acostumbrada a hacerlo con el ganchillo paso por debajo cojo la hebra encima estiro y ya tengo mi nudo. Sobre todo este jersey puede ser para super mega principiantes que no saben todavía tejer absolutamente nada solo cadenetas y puntos bajos. La otra forma de hacer el nudo sin ganchillo solo con los dedos sin el ganchillo con los dedos pues la misma forma cojo esta que está por encima la paso por dentro de la otra estiro y listo ya tenemos nuestro nudo corrido venga vamos a ver que tiene 10 centímetros nuestro tejido nuestro amigo el metro chicas y chicos tenéis que tener un metro a mano vamos a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cogemos nuestro metro en pulgadas no en centímetros quito el ganchillo para que no me y ponemos desde el cero estiramos un poquito y como veis me da los diez centímetros simplemente ha sido casualidad de verdad normalmente no pasa esto casualidad pura pura y dura pues venga os enseño a hacer el punto es tan fácil tan fácil que no os lo vais a creer vamos a hacer una cadeneta de más para la subida y en la cadeneta esta que hemos hecho no en la siguiente introducimos el ganchillo cogemos la hebra sacamos por el bucle nos quedan dos anillos cogemos hebra y pasamos por los dos esto es un punto bajo marcador sobre todo para las principiantes los que no sois principiantes vais a encontrar el punto súper fácil y habréis tejido este punto un montón de veces seguramente no pasa nada marcamos y ya tenemos nuestro primer punto bajo vamos a seguir haciendo puntos bajos os vuelvo a enseñar para los principiantes de acuerdo pasamos el ganchillo dentro de nuestra trencita cogemos la hebra estiramos volvemos a coger hebra y pasamos por los dos agujeritos y así haremos los 10 puntos tengo 3 4 5 6 7 8 9 y 10 así es como vais a trabajar a trabajar perdón el jersey en todas las vueltas esta es nuestra primera vuelta bien os recomiendo de que como son tantas vueltas tengáis a mano papel y lápiz o un cuenta vueltas que yo tenía por aquí uno y esto es que mis hijos ya me lo han pispado os lo quería enseñar y ya me lo deben haber cogido sino papel y lápiz vale papel y boli apuntamos lo que son las vueltas ya tengo vueltas una vuelta coma y seguimos como seguimos con la siguiente vuelta pues subimos una cadena damos vuelta a nuestro trabajo y ahora cogeremos solo la hebra trasera veis que se nos forma aquí una trencita una V pues solo tenéis que coger la trasera pero desde el primer punto si no os iréis comiendo puntos trasera y punto bajo y así los 10 puntos solo cogemos la trasera y punto bajo la trasera y punto bajo eso hará que os quede un relieve tip esto es un elástico para hacer vuestros gorros para hacer vuestros resortes vuestros puños vuestros bajos este relieve queda muy chulo llegamos al final del punto veis que lo tenemos marcado al final del trabajo pues cogemos solo la hebra trasera estiramos y ya tenemos nuestro punto bajo quitamos y volvemos a marcar ahora cuando subamos va a ser todo el rato exactamente lo mismo cadeneta de subida damos vuelta a trabajo cogemos solo la parte trasera de la trencita punto bajo marcar al otro lado yo no he marcado pero marcar tener a mano dos marcadores y marcáis principio y final sobre todo príncipe mis princesas principiantes venga y seguimos así ¿hasta cuándo? hasta que tengamos 10 centímetros de alto mirar como veis yo ya he acabado mi muestra tiene los 10 centímetros por 10 centímetros os lo enseño comprobamos de aquí aquí pensar que esto se da un poquito son 10 centímetros por 10 centímetros ya os he dicho que para mí ha sido casualidad que normalmente no pasa pero 10 centímetros son 10 puntos por 10 centímetros son 10 vueltas ¿vale? ¿cómo vais vosotros a saber con vuestra lana y con vuestro ganchillo cuántos puntos y cuántas vueltas vais a necesitar para hacer vuestro jersey? bien es una regla de tres si 10 centímetros de ancho a mí me han salido 10 cadenetas haremos esto mismo si 10 centímetros son 10 cadenetas 60 centímetros ¿cuántas cadenetas son? tenemos que hacer la regla de tres venga para quien no sabe mates 60 por 10 60 centímetros por 10 cadenetas la regla de tres se hace en cruz ¿de acuerdo? 60 centímetros por 10 cadenetas dividido entre 10 centímetros esto nos da igual a 600 entre 10 igual a 60 cadenetas que es lo que yo os he dicho que me salía a mí para hacer el largo de mi jersey así sabréis lo que necesitáis los puntos que necesitáis y para hacer el ancho las vueltas exactamente igual calcular las vueltas que vosotros habéis necesitado para hacer los 10 centímetros y hacéis la misma regla de tres veréis que aquí hay algo que no coincide ¿verdad? y es que aunque yo tengo para 10 centímetros de ancho 10 vueltas yo he tejido 66 vueltas ¿por qué he hecho esas 6 vueltas de más? las he hecho porque quiero los hombros caídos no quiero que los hombros me queden justo justo entonces como quería el hombro caído he hecho tres vueltas de más por cada hombro en total seis vueltas pues venga una vez todas las explicaciones hechas una vez tengáis vuestra muestra de 10 por 10 realizada una vez tengáis vuestra regla de tres y sepáis cuántos puntos necesitáis cuántas cadenetas para hacer vuestro jersey y cuántas vueltas necesitáis para hacer vuestro jersey manos a la obra coger la lana coger ganchillo y a realizar los cuatro rectángulos una vez tengáis los cuatro rectángulos volver a ver el vídeo venga que vamos a montar nuestro jersey vamos allá una vez tenemos nuestros cuatro rectángulos realizados aquí tenemos lo que es el delantero y el trasero de nuestro jersey y las dos mangas aquí tenemos una y aquí tenemos la otra pues vamos a proceder a coser bien aquí ya depende de cómo queráis vosotros el cuello yo como quiero un cuello bien abierto quiero que me caiga por los hombros el jersey que me quede bien sexy voy a coser muy poquitos puntos 14 14 vueltas solo vale colocáis un extremo con el otro contáis los 14 puntos y colocáis un marcador exactamente al otro lado desde el final de nuestra labor hacia el centro del cuello 14 puntos en cada lado para que nos quede igualado bien tenéis varias formas o varias maneras de coser o bien a ganchillo haciendo punto deslizado o punto bajo tenéis las dos opciones depende de cómo lo queráis o como yo con aguja lanera y iremos haciendo nuestro cierre para el cuello juntamos bien los puntitos estas colas de hilo luego las esconderemos bien pasamos no haremos nudo dejaremos la colita cogemos con el dedo y pasamos de arriba hacia nuestro punto cuidado de no coger las colitas para que no se nos forme el nudo ¿veis? pasamos por encima y al siguiente punto pasamos y así iremos haciendo hasta llegar al marcador para que no se nos Una vez he llegado al marcador, yo lo que hago para asegurar las puntadas es devolverme hacia el otro lado. Hago triple puntada en el mismo lugar y me vuelvo otra vez para atrás. Y ahora que ya ha llegado al final, vamos a esconder la colita de hilo por las puntadas. Con estas colitas de hilo vamos a hacer exactamente lo mismo, las vamos a esconder por aquí adentro. Y una vez tengáis cosido este lado, os toca coser el otro. Venga, ya tenemos cosidos nuestros dos lados, nuestros hombros. Quitamos ya el marcador. Perdonad si veis algún pelillo, pero es que antes se me han subido los gatos porque toca el solecito. Luego me tocará pasar el cepillo de los pelitos de los gatos. Bueno, ¿veis? Ya lo tenemos esto cosido. Muy bien, pues ahora nos toca coser las mangas. Abrimos bien nuestro jersey. A ver, ¿lo veis bien? Creo que sí. Vamos a tirar. ¿Veis? Aquí está lo que es el cuello, las mangas, la parte de las mangas. Esto será nuestro hombro. Bien, ahora vais a ver, porque os he dicho que en las mangas tenéis que hacer un número de vueltas sin par. A mí me daba que para hacer mis mangas tenía que tener 40 vueltas, por lo tanto he tejido 41. ¿Por qué? Porque ahora voy a centrarlo. ¿Veis? Aquí tengo, en este lado tengo 20 y en este lado tengo 20. Y la una está aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a colocar justo en la costura. De manera que no nos va a sobrar ni por un lado ni por el otro. Nos van a quedar 20 puntos iguales en cada ladito de la manga. Bueno, y ahora tenéis que hacer lo mismo que con el hombro. O con aguja lanera o con ganchillo a coser estos 20 puntos. En vuestro caso, los que tengáis. Para enseñaros a cómo se hace con ganchillo, esta parte la voy a hacer. Luego ya lo desharé porque ya sabéis, ya os lo he dicho antes, a mí me gusta más con aguja lanera. Pero os voy a enseñar cómo se hace. Cogemos la hebra. Voy a coger un ganchillo más chiquitito. Vamos a ver, este que es del 6,5. Mismísimo. Colocamos. Así, de esta manera. Pensad que esto es el revés de nuestro tejido. Bien, introducimos el ganchillo por un lado. Comprobando que se ajuste bien. Y el ganchillo por el otro. Cojo la hebra. Me la paso a este lado. Y hago una cadeneta. Ya tengo el punto cogido. Y ahora simplemente es ir haciendo sin apretar. Sobre todo, porque si no se os va a encoger el tejido, punto deslizado. Pasamos por un punto y por el otro. Un punto de la manga, un punto del delantero o del trasero. Como son iguales. Punto y punto. Sin apretar la hebra. Pasamos. ¿Veis? Y os queda todo cogidito. Pues así. Toda la manga. Y os queda todo cogido. Y os queda todo cogido. Y os queda todo cogido. Y os queda todoogrado. Lo que vamos a hacer es extraordinario. y punto bajo, cadeneta, estiramos, cortáis y ahora solo tenéis que esconder la colita de hilo y por el otro lado que será el derecho, queda tal que así pues mirad que me gusta más a mí con punto deslizado, ala pues voy a hacerlo todo con punto deslizado venga, haremos lo mismo en la otra manga ya tenemos nuestras dos mangas unidas al cuerpo y ahora lo que tenemos que hacer es doblar, uuuh, que golpe le daba a mi tripo de pobrete, ya esto os va a salir volando doblamos de manera que veis ya se nos queda la forma del jersey con la manga bien, pues con la técnica que más os guste o aguja lanera o ganchillo vamos a unir desde el bajo de nuestro jersey toda la línea y directamente toda la manga también podéis hacerlo al revés, desde la punta de la manga hacia el bajo de nuestro jersey yo como me ha gustado más como queda al final el punto deslizado esto es lo que pasa cuando vas tejiendo que estás acostumbrada a hacerlo de una manera y luego te pasas a otra bueno me gusta mucho más igual con el tipo de lana que es que es muy sueltecita y así queda mucho más bonito con el punto deslizado así que seguiremos haciendo punto deslizado pues exactamente igual vamos a unir bajo con bajo hebrita aquí es muy fácil porque son los mismos puntos y vamos a ir haciendo puntos deslizados en cada punto un punto deslizado sin apretar de acuerdo para que nos quede sueltecito no se encoja el trabajo punto deslizado siguiente punto lo estáis viendo no sé sabéis que pasa que estoy de pie mira que me voy a sentar ya se lo haré mejor espero que lo veáis cogemos introducimos por un lado por el delantero y por el trasero punto deslizado siguiente punto delantero punto deslizado cuidadín aquí que llegamos a la sesa veis yo lo estoy tejiendo bien y me coincide un lado de la sesa con el otro vale si os habéis confundido a la hora de tejer los puntos y os habéis saltado alguno o así es la hora de corregirlo vale tenéis que o de acuerdo tenéis que juntar vale si esa concisa y tejer aquí como veis a mí me quedan dos puntos hasta llegar a la sesa y ahora ya cogemos una parte en la otra y el punto deslizado al otro lado igual punto deslizado y ya la tenemos cogida y ahora nos toca lo que es toda la manguita ya tenemos nuestras mangas cosidas una y dos aquí tenemos nuestras mangas cosidas una y dos ya he escondido todas las colas de hilo así que ahora vamos a dar vuelta a nuestro jersey y vamos a darle un acabado más bonito al cuello para que no nos quede de esta manera tan abierto le damos la vuelta queda tan bonito, me encanta bueno, venga, para hacer el cuello va a ser súper fácil vamos a coger y luego un ganchillo nos vamos a posicionar en el cuello justo en el hombro introducimos el ganchillo pasamos la hebra y hacemos una cadeneta y vamos a ir haciendo puntos bajos pero no en cada punto sino que nos saltaremos un puntito haremos un punto bajo en el primero este nos lo saltamos al siguiente punto bajo este nos lo saltamos al siguiente este nos lo saltamos al siguiente y así lo que haremos es que el cuello quede un poco más recogidito ya tenemos todos los puntos bajos hechos unimos con punto deslizado al primer punto y ahora lo que vamos a hacer es un detallito que quedará como una trencita por aquí delante mirar es con punto deslizado súper sencillo en cada punto de la vuelta anterior hacemos un punto deslizado punto raso igual que hemos ido cosiendo las mangas pues lo mismo y queda este detallito de la trencita que le da un acabado más chuli más profesional veis ya está acabadito a todo el cuello haremos el mismo acabado al final de los puños y en el bajo de nuestro jersey le damos al último punto estiramos estiramos cortamos y pasaremos esta hebra hacia adentro y la esconderemos por dentro de nuestro tejido con una aguja lanera y cortamos y mirar qué detallito más bonito le queda en nuestro cuello la trencita queda como una doble trenza por aquí y por aquí queda un acabado muy bonito si queréis podéis hacerle el mismo acabado a las mangas o dejarlas así sin hacer punto bajo porque lo que queda chulo de este jersey es que la manga quede bien grande de acuerdo es oversize es súper súper grande es como son estos jerseys las manguitas así entonces haríamos solo el punto trencita como decoración y en el bajo exactamente igual haremos las trencitas pues venga yo iré haciendo y ahora os enseño cómo queda um un 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 Gracias por ver el video.